Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Irvin, es 5.11 Sevilla. Estamos con nuestros amigos Marco y Fernando. Son paramédicos de la empresa BetaKey. Marco en esta ocasión nos va a explicar por qué escogió la mochila Responder 48 5.11. Nosotros elegimos la mochila Responder 48 debido a la practicidad que tiene, los materiales que utiliza, la estética que tiene, de acuerdo a esta mochila. Bastante notable, bastante bonito. En nuestra mochila nosotros tenemos lo necesario para hacer una detención en calle, una rápida detención en calle. Tenemos nosotros dispositivos desde la contención de hemorraquias, donde es el 5.11, equipos de frigoterapia, así mismo tenemos también la distribución para la aplicación de las oficinas citadenosas, de alguna absorción, etc. Tenemos equipos de curación, nuestros signos vitales, un tanque e insumos para utilizar con el tanque de oxígeno. Esta mochila cuenta con códigos de colores que nosotros podemos identificar fácilmente para saber cuáles de las bocas estamos utilizando y qué hay en cada bocas. En este caso el color verde nosotros lo estamos asociando a los ísimos de oxígeno terapia. De este lado, indispensable y innecesario para la atención de cada paciente. Nuestros equipos de protección personales, desde cubrebocas comunes hasta mascarillas especializadas, tendrán la ocasión de tener pacientes especializados a las bocas. En la parte superior de la mochila nosotros tenemos tarjetas para múltiples víctimas, bolsas para residuos biológicos, sabanas térmicas, call pack, hot pack, entre otras cosas. Además de todo, la practicidad de esta mochila va en relación a lo que nosotros cargamos. Esta mochila no es pesada, lo que tiene es suficiente para hacer una atención. Sobre todo que una de las funciones de esta mochila, que es la intermedicidad, a nosotros como personal hospitalario nos hace mucha función, debido a que en la calle el clima nos hicimos muchas malas pasadas. Con esto se protegen nuestros equipos internos y no tenemos que perder. ¡Gracias!